En esta oportunidad voy a explicar un tema que aparece en la página 91 del libro de Smate de séptimo grado que se llama Propiedades de la desigualdad Para poder explicar este tema chico vamos a desarrollar lo que es el ejemplo que le aparece ahí en su libro Y antes de eso chico quiero que ustedes tengan presente de que una igualdad matemática se mantiene cuando Número 1 Cuando en ambos miembros se suman el mismo número o expresión En el número 2 Cuando en ambos miembros se resta el mismo número o expresión Número 3 Cuando en ambos miembros se multiplica el mismo número o expresión Número 4 Cuando en ambos miembros se divide por el mismo número y este número tiene que ser diferente de 0 O expresión Bueno chicos Y como pueden ver pues les acabo de mencionar cada una de las propiedades de la desigualdad Bueno vamos a empezar En el problema o mejor dicho en el ejemplo dice escribe la propiedad utilizada en la solución de la siguiente ecuación En el paso del color rojo Bueno vamos a ver Como pueden observar ahí tenemos la ecuación 3x más 2 igual a 41 Y como pueden observar que lo que han hecho Para poder prácticamente eliminar este 2 Han restado menos 2 Y lo han restado en ambos miembros Para poder eliminar este 2 Como es positivo entonces le han restado menos 2 Y también se lo restan al otro miembro Y así es como eliminan prácticamente el 2 con el menos 2 Y le queda solo 3x Ahora según en este color rojo que propiedad han ocupado Bueno pues restaron verdad Entonces si nos vamos a la propiedad de las desigualdades que ustedes tienen Han ocupado lo que es la propiedad 2 Que dice que en ambos miembros se resta el mismo número o expresión En este caso es el número o expresión que se restó fue el menos 2 En ambos miembros Entonces sería la propiedad 2 Es la que ocuparon Ahora continuemos pues ya eliminado Solo queda 3x igual a 41 menos 2 es 39 Ahora ¿Qué es lo que han hecho aquí? Bueno pues para dejar a la x solita O mejor dicho despejar x El coeficiente en este caso sería 3 Entonces han dividido entre ese mismo número O sea entre 3 Y lo dividieron también en el otro miembro Entonces ¿Qué propiedad ocuparon ahí? Bueno ocuparon la propiedad de la división ¿A dónde está? Ah en la propiedad 4 Que dice que en ambos miembros se divide por el mismo número Y ese número tiene que ser diferente de 0 Y claro es el número que fue dividido En este caso ¿Quién fue? Fue el número 3 Que es el que está acompañando a la x Y es lo que se dividió en ambos miembros Por lo tanto ocuparon la propiedad 4 Y por último ¿Cómo llegaron chicos? Pues simplifica aquí ¿Verdad? O mejor dicho 3x entre 3 Le queda solo una x Igual y 39 entre 3 Eso le va a dar 13 Y llegaron al valor de la x Que tiene que ser igual a 13 Ahora ¿Cómo encontraron el conjunto solución de esta ecuación? Encontrando el valor de x Lo encontraron utilizando la propiedad de la desigualdad Que como primer paso En el color rojo Ocuparon la propiedad 2 Repito Que habla de la resta Y como segundo paso En el segundo color rojo Ocuparon la propiedad 4 Que habla de la división Bueno chicos Si te gustó el video Dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Buena suerte Y espero que te sirva este video Para desarrollar tus ejercicios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video